Toda América no vale una armada británica. Esta dura frase dicha por Simón Bolívar denota que sentía una gran admiración por Inglaterra y en sus últimos días pidió que las nuevas naciones americanas se convirtieran en un protectorado británico. Arrepintiéndose de la devastación y del endeudamiento que por generaciones había sumido a los pueblos americanos, envió varias cartas con afirmaciones sobre sus compatriotas con frases tan duras como estas. Los blancos somos una minoría, casi todos son mestizos que ayer eran esclavos y hoy se cree cada uno de ellos el dueño de un país. Lo mejor que se puede hacer es emigrar de América. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas. Entreguémonos en cuerpo y alma a los ingleses. Irónicamente el libertador alejado de su imagen heroica quería finalmente que América se convirtiera en una colonia inglesa.